En este momento vamos a estar hablando de tres temas importantes en el área de racionamiento matemático. Ellos son el tema del porcentaje, que también conocemos como tanto por ciento, el tema del pasaje y proporciones, y la parte de proporcionalidad, cuáles son los tipos de proporcionalidades, y vamos a estar hablando entonces de esos tres temas en este momento, para entender bastante, digamos completo, cada uno de ellos, y en el momento de hacer los ejercicios sean mucho más rápidos de la lista. Ahora, empezamos con porcentaje. Porcentaje es simplemente una porción de un todo que se llama en un momento. Imagínense que yo tengo algo específico, una cantidad de dinero, para ponerlo como un ejemplo, yo tengo una cantidad de dinero específica. Si yo quiero una porción de la cantidad de dinero, lo puedo decir que también se me pasa en un porcentaje del todo. Ahora, todo completo, sabemos nosotros que sería el cien por ciento. Toda la cantidad de dinero que yo tengo en el bolsillo, entonces sería el cien por ciento. Y nada, en este caso, ni nada del total sería el cien por ciento. Quiere decir, para nosotros que nosotros sabemos que porcentaje no va a variar desde el cien por ciento hasta el cien por ciento. En la escala del cien por ciento al cien por ciento, observa que lo puedo ver aquí en base a particiones de diez y diez, y como está hablando, cincuenta por ciento, entonces digamos, diez por ciento, diez por ciento, treinta, cuarenta, cincuenta por ciento, cincuenta por ciento, por ciento. Digamos que os voy a enseñar, en este momento, una forma rápida de cómo sacar porcentajes, su necesidad de la famosa regla de la creencia. Bueno, son porcentajes, digamos, son porcentajes, completos, o notables, para establecer el cien por ciento. Ahora, esta escala del cien, simplemente la podemos llevar a esta escala del cien al uno, si en este caso es cien, al uno, que sería el cien por ciento, y cero, que sería el cien por ciento. Aquí vamos a establecer, en todos los lados, decimales de cero punto uno, cero punto dos, cero punto tres, así, hasta llegar a nuestro valor máximo sería uno, que va a ser cero punto cinco, cero punto seis, cero punto siete, cero punto ocho, cero punto uno y uno. Pero nosotros no vamos a acabar decimales. Recuerda que vamos a formar un decimal en una fracción. En este caso que tengo cero punto dos, escribo el primer entero, ¿se recuerdan eso? Me escribo el primer entero, que sería dos, y lo divido entre tantas veces, llevé el decimal hasta el valor dos, en este caso, sería, yo lo compite de aquí hasta aquí, pero, pa, porque la cojo una vez, por lo tanto, yo divido entre diez, significa que cero punto dos es lo mismo que tiene dos sobre diez, en valor decimales, ahora, dos sobre diez, o sea, lo que yo voy a hacer, que en todas estas palabras, desde el alumno, entonces, sería, dos sobre diez, hacer el mismo trabajo, dos sobre diez, tres sobre diez, cuatro sobre diez, cinco sobre diez, y así sucesivamente hasta llegar al uno, o sea, lo que sería, ocho sobre diez, nueve sobre diez, significa que hay que hacer diez sobre diez que es uno, ¿ok? ¿Para qué? para que tengamos cinco dólares, simplemente, para perder, rapidito, o sacar porcentajes y necesidades de regreter, directamente haciendo una multiplicación, ¿ok? Ahora, una última escala que vamos a sacar, va a ser, de los números, digamos, cuando yo quiero, el 25%, el es el cincuenta porcento, el setenta y cinco porcento, y el cien porcento, digamos, lo que vamos a establecer, de esta forma, una última, veinticinco porcento, sería, el cero, este veinticinco porcento, cincuenta porcento, sería, de esta otra vez, setenta y cinco porcento, y cien porcento, ahora, ¿cómo puede tener que ver? veinticinco es cero, veinticinco, o sea, veinticinco es cero, veinticinco, para que veas la operación, simplemente, escribimos, entonces, el veinticinco, y aquí, por ir la coma, dos veces, para poder ver veinticinco, por tanto, sería veinticinco sobre cien, aplicando las significaciones que nosotros hablamos ya, en la parte de operaciones con los números reales, las significaciones van a ser veinticinco, sobre cien, el único que decir, un cuarto, por lo tanto, cero no veinticinco, o veinticinco por cien, el único que escribiría aquí, un cuadro, de hecho, si tu algo concretamente lo ubicas en cuatro pedazos, entonces serían un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, mil cuatro cuartos, de porción, ahora, ojo, cada vez que pedazos es un cuarto, el único que también es un cuarto, cada uno es un cuarto, entonces, si yo lo mido completamente, es un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, mil cuatro cuartos, entonces, observa que, si yo quisiera, escribir todo, veinticinco, por ejemplo, cuatro cuartos igual a diez, entonces, para que quede escribiendo todo el producto que debiera hablar, imagínese, que aquí te damos las dos formas, de como calcular los resultados, entiendes, si la cantidad generalidad del bolsillo es cinco mil bolívares, ¿cuánto sería el veinticinco por ciento de esa cantidad? Sería una porción de lo que tu piensas, hay que saber cuál es el veinticinco por ciento, de cinco mil bolívares, hay dos formas, la regla ya es sencilla, si cinco mil bolívares es igual a nuestro cien por ciento, el veinticinco por ciento, ¿cuánto sería? O sea, fíjese, ¿qué es el veinticinco por ciento de aquí? veinticinco por cinco mil, entresen y consiguen ese porcentaje, simplemente, por regla de ex, pero para que, ¿para qué es el veinticinco por ciento de un cuadro? Observen el veinticinco por ciento de un cuadro, acá, porque el valor que estamos buscando, en este caso, sería el dinero, sería el de cinco mil bolívares, y yo multiplico por un cuadro, todas estas fracciones que están allí, es un número que le van a multiplicar al valor total, y el resultado, ya de una hora hay que ver por sentada. Observen que si, por ejemplo, yo tengo mil bolívares, para ser un número más redondo, es el ejemplo más raro, yo quiero que el veinte por ciento de mil bolívares, si mil bolívares depende cien por ciento, el veinte por ciento, ¿cuánto sería? y ustedes hacen ese caldo, ¿cierto? Ahora, si yo quiero el veinte por ciento de dos sobre diez, a mil bolívares, lo multiplica, por dos, sobre diez, y eso sería igual a qué, cero 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 cero, me quedaría cien por dos, sería doscientos, directamente hicimos el cálculo, de cuánto sería el veinte por ciento de mil, entonces, al final de este estado partido, se tienen que formar las fracciones, agarrando el mundo total, y multiplicando por de cuatro quedadores, en fracción, y uno consigue en el porcentaje real, cabe destacar que no coloque treinta y cinco, cuarenta y cinco, Peante y cinco, desafito, ochenta y cinco, entonces Mighty es cero 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 cinco, entonces hace ese mismo rojo, podrían escribir, si, treinta y cinco convierte cero como treinta y cinco, sioa elете es pero para esos valores, te recomiendo directamente, como son porcentajes de valores que no son, digamos, notables para 35 a tu regalarías, que es más rápido si necesitas hacer este cálculo esto es porque son valores ya, dados notables que puedo multiplicarlo de 10, entonces podría acumular el resultado más rápido ahora, nosotros siempre hemos visto por allí, esta tienda que dice el 20 más el 100% de descuento, dibujan el 30%, no es el 30%, simplemente es un marketing para que la gente vaya a comprar como sería ese porcentaje único, hay una fórmula específica para nosotros saber cuál es el porcentaje real de dos aumentos o de cuentos consecutivos en algún precio imagínense que ustedes dicen, mira, cuál es el porcentaje de descuento que tiene este pantalón, por ejemplo, lo van a comprar usted le dice, no, tiene 20 más el 10%, usted le dice, ah, oye, entonces, si el pantalón sale en 5.000 bolígrafos con tu pantalón, cuántas te cago si el pantalón, por ejemplo, sale en 1.000 vamos, no sale peor si el pantalón sale en 1.000 bolígrafos ustedes me dicen, ah, no, si 1.000 bolígrafos es el 6%, ¿cuál es el error? es el error común, decir, ah, oye, el 20 más el 10%, es lo mismo entonces que calcular el 30% porque es un porcentaje de descuento no es así cuando hay porcentajes consecutivos o sucesivos hay un porcentaje único que tiene que calcularse bien por medio de la presente fórmula entonces el porcentaje único sería lo siguiente a más b, que le voy a explicar quién son a y quién son b menos valor absoluto de a por valor absoluto de b sobre 100 vamos a ver, ¿qué significa? a y b los valores de a y b son los valores de los porcentajes en este caso se aumentan a es el 20% y b sería el 10% ¿ok? ¿qué significa este valor absoluto? simplemente, cuando hay un número tiene dos barritas de valor absoluto si ese número es positivo no le pasa nada pero si el número es negativo le cambia el signo y lo convierte en positivo significa que ustedes para esta fórmula lo único que dan a su casa es que si algún valor de a y es negativo en el caso de eso si algún valor de a y es negativo simplemente le pido sin signo ahora, vean lo siguiente si yo sustituyo todo lo que está aquí en la fórmula de arriba sería 20 más 10 menos 20 no me importa el signo al final son 20 y 10 20 por 10 sobre 5 20 más 10 y 30 que es el error que nos colocamos pero se tiene que restarla esta porción o sea, 20 por 10 me da 200 y 200 sobre 100 ¿a cuánto sería? igual a 2 entonces 30 menos 2 me da 28 por 100 ¿qué significa? que es un aumento o de descuentos consecutivos de 20 y 10 por ciento no es 30 por ciento es 28 y si estamos hablando de precios altos esto hace la diferencia si estamos hablando de precios pequeños bueno, de 28 a 30 no es mucho no me diría que ha sido bien pero hablando de números altos 28 por ciento marcan una diferencia ahora, que pasa si observan que aquí son dos descuentos consecutivos observan que estamos colocando los porcentajes 55 millones si les va a votar el valor aumentos consecutivos imagínense que ustedes están trabajando y les dicen miren muchachos hoy que va a ser un 10 por ciento de aumento y la semana siguiente te hacen oye, parece que no me voy a ir en el trabajo va a aumentar ahora un 10 por ciento más entonces dicen concha, entonces no aumentamos un 20 por ciento de sueldo no es así entonces está aumentando un 20 por ciento y vamos a ver cuánto sería simplemente esto lo vamos a hacer también en un ejercicio si te aumenta el 10 por ciento inicialmente y el 10 por ciento finalmente estos valores los vamos a escribir aquí igualísimos si así como está y el resultado sería el aumento el porcentaje real del aumento ok pero, que pasa si ahora te dicen te aumento el 10 por ciento de sueldo y te disminuyo el 10 por ciento de sueldo porque no estoy satisfecho con tu trabajo quedarían con el sueldo inicial no entonces tú dirías mira, pero si aumentaron el 10 por ciento y me descontaron el 10 por ciento y me descontaron el 10 por ciento de sueldo y me descontaron el 10 por ciento de sueldo ahora observen que si sucede esto vamos a escribir la forma de un aumento de sueldo aquí sería A más 20 que interpegan 10 más menos 10 porque esto sería en el cuento y a esto le tengo que representar valor absoluto valor absoluto número positivo sigue siendo el mismo número positivo valor absoluto de este me quito el signo y simplemente me quedo con 10 sobre 100 y observe que 10 menos 10 entonces es 0 vamos a poner una menos de esa manera es 0 menos 10 10 por ciento sobre este 100 algo entre sí mismo es igual que a 1 y 0 menos 1 ¿qué me da? menos 1 ¿qué significa esto? que estás que al final más que quedaste igual por ejemplo tienes un 1% de descuento este signo final si me da positivo la combinación de esto es un aumento si la combinación de esto es el resultado final negativo estamos hablando de 1 descuento entonces por lo tanto si te aumentan 10 y te eliminan 10 estás perdiendo 1% y quiere decir que este sueldo al final no si tu sueldo era 100 bolívares por ejemplo y tú perdiste un 1% ya no es 100 sino normalmente no hay bolívares del sueldo entonces tienes que tener cuidado con él y por lo tanto esta formula que está aquí es la que vas a usar completamente y de manera rápida para hacer los cálculos de aumento y descuento de esta forma terminamos en una parte de profundidad vamos a estar hablando ahora del tema de razones y proporciones ahora es una razón se preguntará simplemente es una comparación de dos magnitudes es una comparación de dos valores de la misma magnitud estamos comparando imagínense las edades de personas la edad es la magnitud y estamos hablando de dos valores de la misma magnitud las comparamos cuantas partes de una es igual a las tantas partes de la otra imagínense ahora que para escribir la parte de razones te estaríamos comparando entonces dos valores en este caso imagínense que yo voy a comparar a y b entonces cuando ustedes dicen a y b están en razón de tanto si a y b están en razón simplemente en la división de esos dos de esos dos valores de la misma magnitud al final la razón de a y b simplemente en comparación es a dos puntos b estas son las razones pero a nivel de esta ecuación que se puede escribir como a sobre b es dividir las magnitud de valores para ver la división de cuantas partes contiene b de a o cuantas partes de a contiene b la comparación de esos dos valores de la misma magnitud ahora ustedes se preguntan que son las proporciones las proporciones simplemente es una igualdad de dos razones imagínense que les comento ahora por ejemplo para que les quede más clara la situación y les digo la edad de juan y pedro están en razón de tanto y tanto juan y pedro están en razón simplemente se escribirían juan sobre pedro pero si están en razón de tanto y tanto ya estoy guardando y estoy comparando dos razones digamos así y eso sería la parte de proporción en este caso de manera matemática lo vamos a escribir de esta forma proporciones vamos a escribirlo de esta manera si yo comparo a la razón de a y b y la razón de c y d se compara con r en notación de esta forma dos veces de dos puntos entonces es el mismo observen como se ve a es a b como c es a le estoy haciendo como una comparación de dos razones ahora esto ya hemos dicho que era que a sobre b por lo tanto esto lo puedo escribir como c sobre d es el mismo tipo simplemente es una comparación y una comparación en matemática estaríamos hablando de una igualdad por lo tanto cuando nos vemos una comparación y si diera proporción una comparación de dos razones estaríamos estableciendo esta ecuación en los ejercicios que vamos a entrar que nos vamos a tener bastante fluido para que se entienda como vamos a aplicar este tipo de situaciones ahora ya que hay unas razones y proporciones vamos a construir con la parte de proporcionalidad que diferencia tiene si esta es proporcionalidad y estas son proporciones la parte de proporcionalidad recuerda que aquí vamos a comparar dos valores de la misma magnitud aquí yo puedo comparar dos magnitudes aquí estamos comparando dos magnitudes y tengo dos maneras de ver de manera inversa directa y de manera inversa para que se entienda mucho mejor vamos a estar hablando de un ejemplo imagínese que por la calle que esta en frente de su casa están haciendo un trabajo en una tubería digamos pero empezando a hacer el trabajo 10 personas si yo tengo 10 personas trabajando esa calle terminaron de hacer las labores en una semana 10 personas hicieron la obra en una semana que pasa si yo hubiese tenía unas personas trabajando que va a salir con el tiempo si trabajan dos personas el tiempo disminuye ¿cierto? y observe que mientras que una aumenta la otra esta disminuyendo y ese ejemplo que te estoy dando es para la parte de proporcionalidad inmensa mientras que una aumenta la otra va a disminuir ahora vamos a hablar de la parte directa en la tubería que se están cambiando imagínense que tiene este diámetro el diámetro de la tubería es este y por esa tubería fluye una cantidad de agua ¿cierto? por este diámetro fluye una cantidad de agua mecírica ¿qué pasa? si el diámetro se dieron cuenta que no era suficiente para las personas y lo cambiarán por una tubería con un diámetro más grande ¿qué sucede? cuando el diámetro no es mucho más grande ¿qué pasa con el agua? aumenta también la fluidez de agua para el tubo ¿cierto? entonces estamos hablando de una proporcionalidad de dos manaturas observamos el diámetro de la tubería y del agua de la tubería y por lo tanto esto sea directa porque mientras que una aumenta la otra también va a aumentar ahora vamos a estar hablando de cómo escribir estos ejemplos en formularias recuerden que este ejemplo cuando uno aumenta la otra aumenta es de directa y cuando uno aumenta y la otra disminuye es de inversa entonces vamos a ver ¿cómo escribimos esto? de manera de forma siempre la proporcionalidad las dos manaturas al estar comparadas van a estar relacionadas a una constante de proporcionalidad que definimos K en este caso si la proporcionalidad es directa por notación si tengo dos manaturas A y B para poner el ejemplo sería A y B y si son directamente proporcional se les escribe de esta forma la aumentación si son inversamente proporcional A y B estarían relacionadas de esta forma inversamente proporcional ahora ¿cómo les escribo yo en cuanto la fórmula? si son directas la división de las dos magnitudes la división de las dos magnitudes igual a la constante de proporcionalidad y si son inversas la multiplicación de las dos magnitudes es igual a la constante de proporcionalidad constante que resuelve no varía no cambia constante significa que este valor la relación de estas dos magnitudes siempre crema de este valor este valor nunca cambia sin importar de que estos dos hayan variado en este caso también sucede para la parte inversa entonces veamos la siguiente ¿qué pasa si? una aumenta en directo si una aumenta la otra también va a aumentar para el ejemplo de la tubería si yo tengo el diámetro en específico de la cantidad de agua la división de esas dos magnitudes me va a dar la constante pero ¿qué pasa si yo modifico por ejemplo el diámetro que lo hago más grande? si el diámetro la cantidad de agua también va a aumentar y la división si las dos varillas en la misma proporción la división me va a dar igual la constante K ahora ¿qué pasa con inversa? mientras que uno aumenta la otra ¿qué? disminuye en este caso ¿qué tiene? lo de los trabajadores si hay trabajadores se tardaba una semana si ahora yo tengo el doble de trabajadores mientras que uno aumenta la otra va a disminuir y la multiplicación de ellas siempre van a dar el mismo valor porque mientras que uno sube la otra baja ellas se van a acoplar y van a darme el mismo resultado en cuanto a la multiplicación ¿para qué me va a hacer directo? para escribir dependiendo de los problemas que se nos van a presentar vamos a escribir la fórmula que vamos a necesitar para hacer los cálculos respectivos para la parte de proporcionalidad entonces ya saben que significa la proporcionalidad directa como la vamos a trabajar nosotros por medio de esta fórmula ok y la proporcionalidad invencia también lo pueden conseguir en los libros y lo consiguen en los libros de esta forma se ven que el valor de la magnitud A es lo mismo que decir K es la constante por B lo consiguen de esta manera y también es lo mismo decir que B es igual a A sobre la constante K en este caso el valor de A es igual a quién? a K sobre el valor de B es lo mismo simplemente que vamos a trabajar nosotros acá en los ejercicios dependiendo de lo que nosotros necesiten de esta manera o de esta forma siempre vamos a tener que buscar esta constante y si necesitamos uno de los dos valores pues simplemente lo de esta familia entonces de esta forma terminamos los tres temas que son bastante importantes en el área de razonamiento matemático pero la teoría se podía agrupar en un solo video y tendríamos todos los ejercicios más adelante abarcando todo lo que estamos a ver